Mira, hoy te tengo una luz de LD de 360, ¿sí? Toda redonda. ¿Sabes cómo se llama esa luz? ¿Cómo se llama? Contame, a ver. OVNI. OVNI, ah, sí, 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 se ve como una OVNI. SLDE trabaja con el famoso sol que se carga de energía. El famoso sol. El famoso sol. Espero que sea famoso para todos. Sí, porque si se acaba el sol, lo jodimos todos. Y trae también, tiene sensor de cuando uno se acerca. Tare, comencemos ahora con el famoso sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío y esto es Miriam Pax NT. Mira, esta luz, como dijo, la luz de OVNI, tiene todos los LD de costado. La manera que ella trabaja, por supuesto, lo tengo para abajo para simular que está de noche, ella trabaja de esta manera. Arriba, tiene para cargarse, y vos lo pones así. Si fuera que estaba en la pared, esto se pone, digamos, cerca de una puerta, al lado de una puerta, ahí arriba de la puerta, o en un pasillo oscuro, en un sótano, entrada de un sótano, cualquier cosa que quieras iluminar, como el jardín, lo que sea. Ella se prende automáticamente día y de noche, y también tienes esos movimientos, si querés lo pones que se prenda nada más, y no importa el movimiento que hay, lo puedes poner en un árbol para iluminar el árbol donde están las plantitas. Ahora, aparte de eso, como siempre, y no hace falta porque te explico todo, viene con unas instrucciones completas, cómo instalarle, cómo seguir los pasos, te trae el cosito para que no te vuelvas loco cuando estás agujereando y adivinando, tenés que agujerear, te trae el cosito ahí, y te trae los dos tornillos con los taruguitos para ponerlo. No necesitas cable, no necesitas interruptor, no necesitas nada. Tres minutos, en cinco minutos viniste, papá, lo pusiste, y ahí tenés esta luz buenísima, cuando caminás ya es seguro, te ilumina a la noche. Mirá cómo funciona. Se lo tenemos al revés para mostrarte y para simular que es de noche. Yo, una sola vez que lo apreté el titila dos veces, dos veces, y mirá la cantidad de luz que hay, imagínense que acá dentro de esta habitación hay un montón de luz por el sistema que usamos para el estudio, se apagaría todo y me ilumina toda la habitación esta. Y ella se queda prendida así, hasta, ¿cuánto era la...? 25 pies. 10. Si caminas 25 pies de lejos, se prende, aguanta prendido por 30 segundos, y cuando te alejas por lo menos 25 pies, recién ahí se apaga. Son como 10 metros, más o menos, creo, ¿no? Como un montón. O sea, ¿qué voy a hacer? Aquí estoy poniendo esto acá. Voy a simular que no hay nadie acá, si no me tengo que salir a la habitación y regresar. Ahí está. Vamos a simular. En exactamente 30 segundos, ella lo que va a hacer en este modo, que es el modo más fuerte, se va a poner la luz mucho más bajo, ¿no? Se va a atenuar la luz. Y va a seguir atenuada. Ahí está. Sigue atenuada toda la noche hasta que salga el sol. Si sale el sol, la luz, pip, ella se apaga. Pero queda atenuada. Entonces, siempre tienes un poquito de luz. El modo siguiente, vamos a apretarlo un poquito más, te tira tres veces. Ahí está. Y está atenuada mucho más suave. ¿Sí? Como ven, está atenuada mucho más suave. Quiere decir que ella se va a quedar toda la noche así. Cuando se pone de día, se apaga, se pone de noche, se vuelve a prender. Pero siempre tenés luz, de repente no hace falta tanta luz, o se lo pones menos, ¿no? Y el otro modo, si lo apretás, te tira como cuatro veces. Ahí está. Cuatro veces. Y ven que la luz es más potente. Ahora se dan cuenta, es más potente esta luz. Ella lo que tiene ahora que se apaga. De repente, vos no necesitas que haya luz todo el día. Durante la noche. Solo cuando alguien se acerca de seguridad. O solo cuando entras a ese sótano. O solo cuando entras por ese pasillo. El ratito que vas a caminar ese pasillo, después no necesitas que esté más prendida. Ella se apaga, no hace falta. Es para vos saber dónde estás caminando. Exactamente en tres, entonces se apaga. O sí está apagada. Cuando viene de día, sigue ella apagada. Cuando viene de noche, o si lo saca, te acercaste, o si viene de día, se apaga. La verdad que es bueno, en el sentido de que no necesitas ningún cable, lo pones, es fácil, no te gasta electricidad. En muchos países, a veces, la gente no quiere poner una lamparita porque gasta mucha electricidad. Esto es económico porque usa la luz del sol, el super sol. Por eso tenemos el super sol para cargar esta alambre. Si no tenemos todo jodido. Bueno, estoy muy seguro que estás buscando una lamparita de esta para iluminar tu vida al pasillo. ¿Qué más puede iluminar? Mira, todo lo que se te ocurra. Todo lo que necesites luz. ¿Sabes por qué está bueno? También para la puerta de entrada de tu casa. Cuando cae las llaves y no las encontrás. Claro, eso mismo. Para eso. apriete el link de abajo para comprarse una lamparita de esta. Claro, porque puedes iluminar tu vida y el pasillito ese que dice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?